Este chaval que ven aquí en Imagen es Roberto y es muy especial por muchas cosas, pero sobre todo porque es un joven con autismo que ha grabado un disco y que hoy se va a convertir en la voz de este colectivo en el Congreso de los Diputados. Roberto es de Huelva, tiene 14 años y su actuación será el broche de oro de los actos que se realizan en torno a la celebración del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo el próximo domingo. Yo estoy contento, me encanta, me ha estado súper bien. Roberto empezó a hablar a los 7 años aunque no de forma funcional, la música le ha abierto la puerta de la comunicación, además de mejorar sus habilidades. El año pasado grabó su primer disco, Gracias, con el que ha ido a galas, teatros, hoy el escenario, la sala Ernest Youth del Congreso de los Diputados. Pues algo que hasta ahora nadie ha hecho en el Congreso de los Diputados. Lo que más me gusta es gracias, gracias y autismo. Las personas tienen sus derechos y que por favor los recortes, que estos famosos recortes que no se apliquen en estas personas y que necesitamos que ellos formen parte de esta sociedad. La música siempre le ha gustado, el trabajo de su profesor empezó hace tres años y medio, un día las clases de piano se sustituyeron por las de canto. El diálogo entre profesor y alumnos prácticamente era cero, pero cuando tenían un micrófono en la mano ya había más interacción entre los dos y entonces empezamos a trabajar más con el micrófono, menos con otras cosas. Sacan mucho partido a todos sus alumnos y eso yo siempre lo valoro muchísimo, que haya profesionales que sean capaces de ver las capacidades que tienen nuestros hijos, no las dificultades, sino las capacidades y él la vio. En el disco participa su madre y otros compañeros, la música le ha ayudado a adaptarse mejor a los cambios, a comunicarse, a interactuar con los demás. El 2 de abril es el Día Mundial del Autismo. Gracias.